¿Qué significa Moquel en Bembe? Aquel que detiene los ríos Conocido por muchos como Bulú en Bembe en Camerún o Yamala en Gabón Se trata de una de las bestias más célebres de la criptozoología actual en relicto de un tiempo pasado y remoto ¿Qué es un animal críptido? La criptozoología describe y clasifica los animales ocultos y críptidos Es decir, aquellas especies y subespecies todavía no descritas por la zoología clásica Las que son conocidas solo por evidencia circunstancial o cuyas pruebas materiales son insuficientes ¿Cómo surge la leyenda de Moquel en Bembe? Ahondemos en las leyendas y los mitos de estos seres en África Nunca más ¿Puede existir un dinosaurio vivo en la actualidad? Repasamos algunas de las leyendas y mitos más frecuentes Así como los testimonios de tribus, científicos y exploradores que afirman haberlos visto Un animal de estas características tan inusual y extraño debería dejar huellas Y así habría sido al menos según algunas expediciones Sus huellas serían similares a las doleosipopótamos circulares con pocos dedos Y su dieta pese a los ataques a humanos sería exclusivamente vegetal Muchas tribus africanas como la de los pimeos temen aventurarse en estos lagos Pues los pescadores tienen aversión a las zonas pantanosas en las que se cree que habita o ha habitado la criatura Para muchos el moquel en Bembe es simplemente un mito persistente Desde 1776 al 1985 Diversos biólogos, científicos y cazadores han intentado buscar a la criatura con nefasto resultado Algunas huellas, alguno que otro testimonio vago y poco concluso Y la sempiterna cantaleta de siempre es un animal huidizo e inteligente que se sumerge en el agua Además cuando hay medios para capturarlos en imágenes o videos siempre ha sucedido lo mismo Con tapas que cubren la lente de la cámara, baterías que se apagan O movimientos fugaces de la supuesta criatura que nunca llegan a filmarse Los nativos africanos que desean complacer al visitante blanco Y al mismo tiempo esperan alguna recompensa valiosa Están demasiado dispuestos a garantizar que conocen a un animal de piel azul Seis patas, un ojo y cuatro colmillos El tamaño de la bestia dependerá de quien lo pregunte El nativo dirá lo que cree que el hombre blanco desea escuchar Llegó a explicar un cazador conocido como Hans Schomburg El cual fue contratado por el millonario Karl Hangenberg Que lo empleó de cara a capturar diversos especímenes para su parque zoológico en Hamburgo Vivimos en un mundo cada vez más conectado y pequeño La revolución de las telecomunicaciones, la irrupción de internet y todo lo que ha conllevado Ha cambiado para siempre la concepción que tenemos de la tierra El ser humano ha pasado de pensar en ella como un lugar gigantesco y enorme En el que podremos perdernos en cualquiera de sus paisajes naturales A hacerlo en términos mucho más tangibles y terrenales Esto ha traído consecuencias como el fin parcial de la exploración y el trabajo de campo clásico en la biología o la zoología Pero a día de hoy en una sociedad que puede espudriñar cualquier rincón del globo gracias a Google Earth A golpe de clic Curiosamente hay leyendas y mitos que siguen perdurando Como el de los mundos perdidos y el de la existencia de los monstruos prehistóricos ¿Qué piensas mi cuervito? ¿Puede existir un animal así vivo y coleando en tiempos del smartphone y en la tablet? Esto fue el Búnker del Cuervo